Estamos con otro nuevo video, espero que les guste, déjenle like y suscríbanse. Suscríbanse porque aquí vamos a hacer algo que les va a gustar. Así es. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas la cantan y parecen quebradas. Pocotito es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Pocotito no es un timón, pero el baile queda apagado, a mi Pocotito yo le doy mi amor. Y hoy yo me voy para Santana, un amor me va a esperar, yo yo me voy para Santana, y lo tengo que encontrar, siempre he pensado en los llamados, que me sirva a comprender. Y hoy yo me voy para Santana, un amor me va a esperar, yo me voy para Santana, y lo tengo que encontrar, siempre he pensado en los llamados, que me sirva a comprender. Y hoy yo me voy para Santana, un amor me va a esperar, yo yo me voy para Santana, yo lo tengo que encontrar, siempre he pensado en los llamados, que me sirva a comprender. Ay, me esperan mis amigos, como yo te invito a ti. Ay, me esperan mis amigos, como yo me voy para Santana, un amor me va a esperar, yo me voy para Santana, y lo tengo que encontrar, siempre he pensado en los llamados, que me sirva a comprender. Ay, me esperan mis amigos, como yo te invito a ti. Y hoy yo me voy para Santana, un amor me va a esperar, yo me deduco a ti. Ay, me esperan mis amigos, como yo te invito a ti. A Santana vamos ya, donde existas el amor, todos vamos a gozar ¡Ey! ¿Qué no quieres ir tú? Dale, dale, dale más ¡Corre, sube, salta ya! ¡Anda, corre, corre más! ¡A Santana vamos ya! Siempre he pensado en los chamangos, en el tiempo a tu frente Por eso voy para Santana, yo los tengo que encontrar Vengan todos a gozar conmigo, cuando quisieran a bailar ¡A Santana vamos ya, dejo, con tu corazón! ¡No me tengo a todo mal! ¡A Santana vamos ya! ¡Suscríbanse a ver el aire y el comentario!